¡El grito de las chicas solteritas! ¿Dónde está la barra magistera, ese vestido de almanaje? Vamos a arreglar el almanaje de aquí. Hemos traído regalos para la barra más fiestera. A ver, ¿de dónde es? ¿De dónde es la barra más fiestera? ¡Democracia, fraternidad, siglo XXI, San Benito, San Ignacio también! Bueno, vamos a seguir, Felipe, porque tenemos que continuar, también tenemos que viajar para la quebrada de Jujuy. Y bueno, simplemente gracias Jesús Morales, José, y a todos ustedes, familia, por estar disfrutando de este corzo que se ha realizado para todos ustedes, por supuesto, que fue por la licencia. Nos estamos yendo a Jujuy, y para nosotros realmente es una licencia de poder transmitir toda esta alegría que ustedes nos dejan en los diferentes escenarios que nosotros tenemos la suerte de estar. Para Axel Morales, también con sentimiento de lirios, en Sapucaí. ¡Suscríbete! 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 Correa, correa por mi cena Encuentro la manera La varita luz En tu corredía Y la marita, marita Se cuide No me quito 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 Y la amarilla No me quito En tu boca Sin la mente de su raíz roja al norte de mi vida mi cariño y que no me importaba lo que hablaban mis amigos de mí a ver todo el mundo cantamos y eso es lo peor en salas de agua estoy matando al corazón quiero poner en fin de tu horrible agonía y aquello que veía porque tomo hoy tiene razón ¡Eso es mucho amigo! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! Tengo miedo de sentir, de sentir, por siempre, de cuidar mi amor Tengo miedo de agarrar, de a mis deseos flojos, y no entiendo razón Tengo miedo de creer, en tus palabras les enseñaré misión Y tengo mi nombre a mí, las heridas que hay en mi corazón En mi corazón hay la presidida Para ver tu soledad, nunca intenté perdonar En mi libertad, pasión etorlida Y este temor me hace pedir, decirte mi amor Tengo miedo de agarrar, de sentir, por siempre, de sentir, por siempre No puedo, mi amor, perderte otra vez Ahí está, un saludo grande Familia Bambas, 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 bambas A lo que está viviendo en sangre Bambas, bambas, bambas Mochita del juego Lo siento en siempre Bambas, bambas, bambas Bambas, bambas, bambas Bambas, bambas Bambas, bambas Hoy me vuelvo a enamorar otra vez De una mujer comprometida Los hermosos hijos Y tú vienes a Dios por ver el sueño Cuando la lucha sencilla me enamoré Yo no sé cómo olvidarte, linda vez Si por respeto me apagó Como te besa él Y el destino en mi camino te hizo Hay un dolor en mi corazón De este amor prohibido ¿Cómo vencerás? ¿Cómo vencerás? ¿Cómo vencerás? ¿Cómo vencerás? ¿Cómo vencerás? Jesúsmperson Hay una mujer Ahing 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 Tú eres un hombre, tú eres un hombre Aquí tú amas tu mujer Y por favor Sobre los tíos, en siempre Y por favor Muchísimas gracias Abri las manitas, manitas, manitas Palma, 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 palma Y los llevamos en el corazón a todos ustedes, familia Gracias, gracias, muchas gracias Y aporto mi vida Sobre tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero si soy casado Con carla y al grado Y ese será problema Y no tiene sentido Que tú me quieres más tan feo Pues sigue tu camino Que soy casado La madre de mis hijos Y tú eres hermosa Que eres muy bonita 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 Niña yo que soy Que bonita está muy bien Sabes que quisiera amarte Otro al mundo Niña tu solito Que grado ¡Gracias!